Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en RadioFórmula.mx México en la red Ya está con nosotros Grecia Alvarado. Grecia, qué gusto. Hoy sí te bañan los rayos del sol, Grecia. Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, Jaime. Muy buenos días. Un saludo a la gente que nos acompaña esta mañana. Qué gusto verte. Grecia, ¿dónde están los tópicos, los temas más importantes de las redes sociales esta semana? ¿Dónde se encontró la discusión digital? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Pues a medida que nos vamos acercando a las próximas elecciones, los temas políticos van tomando cada vez un fuerte protagonismo. Y esta semana destacan dos grandes temas, los cuales se vieron reflejados también en redes sociales y que seguramente todos los que nos están viendo han escuchado. El de Félix Salgado Macedonio, que pues le ha generado unos negativos al presidente, como hemos visto en reportes pasados. Y el de la solicitud de desafuero para el gobernador Cabeza de Bach, en donde hay opiniones encontradas de quienes dicen que es una persecución política y otros que es justicia. Sin embargo, esta semana quisimos hacer un pequeño ejercicio en esta entrega para conocer más de temas sociales y también para darnos cuenta de las diferencias que existen entre los volúmenes que encontramos en los políticos, que por lo general superan los 50 mil, y de los sociales. Esta semana tuvimos la celebración del Álvaro Patrio, de la bandera de México. Y pues aquí realmente fueron también muchas empresas y muchas instituciones quienes aportaron a esta conversación. Y también ligado a esta parte de Félix Salgado Macedonio está Diego Luna. ¿Y por qué lo tomamos como un tema social y no como el tema político que es? Porque pidió que se rompiera el pacto, al presidente se lo pidió. ¿Y qué sucede aquí? Empiezan las mismas redes sociales a recordarle que cuando estuve en un programa con Broso, pues realmente no se portó como un feminista, ¿no? Entonces le llaman falso feminista en las redes sociales. Y por eso es que se toma como un tema social. Y también tenemos el tema de Emma Coronel, la detención. Y aquí las cuentas ciudadanas y replicadoras se detuvieron más en elaborar teorías sobre el arresto y cómo es que podía o puede golpearle al gobierno mexicano. Y también hay una fuerte crítica por el trato que pudiera recibir igual que Cienfuegos. Entonces ligan los usuarios estos dos temas. Y también se toma del lado social porque la apariencia de Emma Coronel fue altamente criticada y hablada. Oye, ¿y ahorita ya la que tiene que ver en todo esto? Ah, encabezó la portada de la revista Él. Y se le comparó con Lady Gaga, por ejemplo, por las guantes que lleva. Ah, ok. Pero se colocó en las primeras discusiones, bueno, o conversaciones, no discusiones, conversaciones de las redes sociales, ¿no? Correcto. Correcto. Además, es reconocida como la primera mujer en encabezar un noticiero. También se le elogió por toda la reinvención que ha tenido de su imagen. Incluso vemos que tiene una línea de playeras en venta con su imagen. Entonces esto también la gente como que... Ah, ¿sí? Sí, le encanta. Le encanta. Les encanta. Entonces hablan de ella y pues la comparan. Y veo también que Luis Miguel también sacó o fue parte de la discusión y de la conversación digital por lo que anunciaron en Netflix, ¿no? Esta segunda exitosísima temporada que tuvo después de una primera aparición hace ya algún tiempo. Netflix anuncia para el mes de abril, me parece, una segunda temporada de Luis Miguel y, bueno, pues se genera mucha expectativa de esto. Correcto, así es. También hay otro tema que es muy interesante que es las nenis. Seguramente también lo han escuchado. Ajá. A ver, yo lo he escuchado pero no lo he entendido. ¿De qué se trata? Lo he visto en redes sociales y de hecho se convirtió en hashtag y todo. Sí, correcto. Son las mujeres emprendedoras que utilizan redes sociales para promover sus productos y establecer el contacto con sus clientes. De hecho, hubo mucha crítica y, o sea, hacia estas mujeres, pero también salió todo un círculo, todo un círculo de usuarios que las defendieron. ¿Por qué? Porque finalmente están diciendo que son mujeres trabajadoras y aunque ellas hablen como, y se les dice las nenis porque en su trato con los clientes les dicen como hermosa, preciosa, nena, etcétera. Ajá. Muchas personas se quedaron sin un trabajo, ¿no? Y la forma que encuentran estas mujeres es para traer un dinero extra a la casa, puedes vender a través de redes sociales, ¿no? Entonces, sí hubo ahí muchísima defensa. Claro. Es decir, son mujeres trabajadoras. ¿Por qué las critican? Por supuesto que sí. Rápidamente, Grecia, ¿en dónde, a qué hora y cuándo? Todos los datos. El día de mañana en Prometeo Agency, Twitter, Facebook e Instagram. Perfecto. Ahí estaremos atendiendo todo esto desde las 10, 11 de la mañana para ya ver los datos completos de la discusión digital. Cuídate mucho, Grecia. Excelente fin de semana. Gracias, igualmente. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx